Ahora sí tenemos a nuestro primer invitado de la tarde, se trata de Sebastián Bermúdez que nos tiene en una invitación muy especial a todos los comunicadores sociales, a todos los que nos apasiona este tema. Sebastián, bienvenido a tu punto de encuentro. Hola Suani y hola a todos ustedes, gracias por abrirme en este espacio y por recibir la información que más adelante les vamos a estar contando de un taller de periodismo para todas las personas que quieran asistir. No, y con los personajes que va a hacer este taller, es peso pesado. Sí, la verdad sí porque son dos periodistas muy reconocidos, Diego Cuauque de Séptimo Día y Alejandra Rodríguez que también hacía parte de Séptimo Día pero ya ahora está pues dedicada como una agencia de comunicaciones que tiene, pero fue nada más y nada menos que un premio Simón Bolívar el año pasado de investigación, entonces una persona demasiado idónea y que sabe muy bien sobre el tema de investigación y de periodismo. O sea que si vamos a aprender, vamos a aprender de los mejores. Exactamente. Sebastián, me estabas contando detrás de cámaras que participaste. Activamente. Ay, en la visita del Papa. Estuve en la visita del Papa. Fue una envidia. Sí, la verdad fue una experiencia muy bonita. Nunca había tenido como una experiencia ni de acampar, ni de irme a amanecer a cualquier lugar, ¿cierto? Sí. Pero fue algo muy bonito porque valió la pena. Me fui con un grupo de amigos y amigas. Desde el viernes a las cuatro de la mañana estábamos allá, organizados en la fila para el cuadrante, entonces pues esperando todo el día en oración, conociendo personas de todas partes del país, hasta de Colombia, mexicanos, venezolanos, panameños, que estaban a la expectativa de cómo iba a ser lo del Papa. De Ecuador, yo vi entrevistas, es que había mucho extranjero. Y sí, había que definitivamente madrugar demasiado para poder alcanzar la entrada. Las puertas se cerraban a las siete de la mañana y los que quedaban por fuera les tocaba devolverse para la casita verlo desde televisión. No, y lo más complejo fue, dos amigas y fueron súper aventureras y dijeron, no, nos vamos desde el jueves en la noche. Yo dije, hasta allá, creo que no soy capaz. Y el clima, que no ayudaba. El clima también, que no ayudó. Afortunadamente el viernes estuvimos todo el día bien, en la tarde llovió un poco, luego salió el sol y cuando ya ingresamos, la noche iba perfecta hasta las tres de la mañana, que empezó a llover, entonces póngase carpas, póngase, acomódese todo. Plásticos, no, mejor dicho, como fuera. Pero cuando ya decían, no, es que baja de palmas, baja, ya viene, no, eso era una cosa impresionante, aparte toda la noche fue de vigilia. Ay, ¿qué hicieron? Ay, cuéntame. Pues yo le voy a contar, pues la crónica. Sí, 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 por favor. Estábamos muy bien, comimos, cenamos como en grupo, los amigos que fueron, nosotros estábamos con una hermana, con una monjita del Jesús María, estábamos, éramos alrededor conmigo de 24 personas, y cenamos, fue muy bonito, luego como que tratemos de dormir, descansar un poquito, hasta que a las dos de la noche, un estruendo, nosotros, ¿qué pasó? Y era, ya que empezaban, habían varios coros musicales, entonces ellos empezaron a amenizar con mucha oración, pero cantos de bailar, la gente bailaba, cantaba, hacía trencitos, corría, o sea, no era algo como uno quedarse ahí, así solamente, entonces fue algo muy bonito, hasta el amanecer, o sea, eso se fue derecho, de 12 de la noche hasta ya, hasta que llegó el Papa, exactamente, pero como le digo, uno ya lo cogía como el sueño, entonces me voy a acostar un momentico, pero no a dormir, sino como a descansar un poco la espalda, la voz, hasta que a las tres y media de la mañana, el agua, pero no fue impedimento para estar bien, porque entonces todos éramos como pendientes de cada uno, no hubo ni riñas, ni peleas, ni que uno dijera, hay que estar pendiente a la persona del lado, para nada, algo totalmente organizado, algo que hay que aplaudirle pues a los organizadores, y el jubilo cuando llegó, pues no se alcanza a ni imaginar. No, mejor dicho, yo me imagino, aparte de la organización y la gente que se presta también como para estar en armonía con los demás, porque entre sí, pues eran grupos de amigos, pero también había mucho desconocido, y de pronto la gente desconfiar de uno que el otro, no había ni siquiera desconfianza. No, incluso nosotros nos hicimos muy buenos amigos de unas personas que venían de Yarumal, dos chicos, uno productor y otro era, venía como trabajo allá pues en el pueblo, y súper queridos, súper contentos, tratábamos de compartir todo, habían muchas historias de personas de por qué iban, por qué les nacía ahí, hubo una anciana como de ochenta y pico de años que llegó solita, le preguntamos, ¿qué está haciendo? Pues ya sabemos que va a ver al papa, pero solita no, ella se hacía llamar, como una misionera blanca, iba todo de blanco, no era hermosa, pero estábamos preocupados por ella, si llovía, si se llevó comida, entonces era difícil, pero entonces uno entendía, uno decía, todo lo que hacen las personas para un evento tan bonito acá en la ciudad de Medellín, que fuimos demasiadas personas. Ay, no, como te decía, muero de envidia, yo no pude ir, sabes que eran ríos de gente a la salida, en la setenta, por el lado de la sesenta y cinco, la entrada del aeropuerto, era increíble el gentío. Era impresionante. No, es que, no, mejor dicho, todo Medellín estaba allí. Todo Medellín, todo Colombia, todo, todas partes. De todas partes. Incluso muchas personas después de las siete de la mañana no pudieron asistir, estaban allá presentes, entonces lo que hicieron fue esperar al Papa, afortunadamente en el Papa Móvil pasó cerca de ellos y les pudo como hacer una ceñita, y yo creo que con eso no tiene. Sí, con solo verlo así de pasoncito, ya uno siente como esa, ay no, Dios mío, increíble Sebas, qué experiencia tan maravillosa. Muchas gracias, sí, fue una experiencia muy bonita, y pues incluso tiene mucho que ver con la frase que ustedes ahorita mencionaban en el programa, y el Papa es muy insistente como en eso, uno saber, y todo el mundo siempre lo ha dicho, hay que pensar antes de hablar, medir las cosas. El Papa dijo, todo entra, el demonio entra por los bolsillos, pero a veces sale de la boca, sale por la boca, entonces es uno tratar de hacer las cosas bien, y no dejarse como llevar por rencores, por rabias. El Papa decía, tengan en su mente a la persona que más quieren, a la que no quieren tanto, a los que no creen que no te quieren, para hablar por todos ellos, y fue algo muy bonito.